Hola, muy buenas y bienvenidos a tu canal de cocina. Hoy tenemos un vídeo técnico. Hoy vamos a aprender a cómo poner el carbón en nuestra barbacoa. Bueno, pues como he dicho anteriormente, hoy vamos a aprender, o quiero compartir con vosotros, cómo se coloca el carbón en la barbacoa, que es fundamental e importante. Antes de entrar en materia, quiero recordaros dos cosas. Una, no olvidéis suscribiros al canal y a las redes sociales de Twitter, Instagram y en Facebook. Y la segunda cosa que quiero comentaros es dar la bienvenida al canal del nuevo patrocinador que nos va a acompañar esta temporada y que nos ha suministrado su carbón. Y Becosol es el importador nacional mayor que hay y tiene una gama de carbones espectaculares. Tiene carbón de marabú, carbón de encina de Extremadura, tiene carbón de quebracho blanco, tiene bisquín, tiene especial para barbacoas, con un alto poder calorífico y muy aromáticos. Dicho esto, también vamos a utilizar sus iniciadores de encendido, que ya los habéis visto que en otros vídeos los he utilizado. Cosa principal, vamos a aprender tres métodos de cómo poner el carbón en tu barbacoa. El primer método que vamos a ver es el método Minion, que lo vamos a utilizar en ahumadores. El segundo método es el método Snake, que es para usarlo en la barbacoa. Y el tercer método es el método Brick, también para barbacoas. Vamos a presentar las barbacoas y los ahumadores que vamos a utilizar para hacer estos métodos. En otros vídeos del canal podéis ver que hemos hablado de cómo encender nuestra barbacoa. Vamos a utilizar lo que es la chimenea de encendido, que nos va a ser muy útil en el día de hoy. Tenéis otros vídeos de qué carbón uso, donde os muestro los diferentes tipos de carbón, pero hoy vamos a ver cómo lo colocamos. Venga, vamos a empezar. Pues ya tenemos preparado donde vamos a hacer cada uno de los métodos. En el ahumador, en el Smok Mountain, que ya habéis visto bastantes recetas que lo he utilizado y en muchas de ellas os he explicado, vamos a comentar el método Minion. En la Weber Master Touch Premium vamos a hacer el método Snake. Y en la Master Touch vamos a hacer el método Brick. Vamos a ir preparándolo para que vosotros lo veáis. El método Minion. El método Minion es un método espectacular. Cuando usamos un ahumador para dar una gran cantidad de tiempo de cocinado y de ahumado que tenemos que superar y queremos superar la barrera de las 7-8 horas cocinando, es muy muy recomendable el uso de este método. Este método en los diferentes vídeos que habéis visto del canal cuando hemos utilizado el Smok Mountain de Weber lo hemos comentado. Ahora vamos a entrar en profundidad en cómo se hace. Primero que nada vamos a quitar la parte de arriba del ahumador y nos vamos a ir a la zona donde se pone el carbón. Como habéis visto muchas veces en otros vídeos, este es el anillo de carbón. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es llenar todo nuestro anillo de carbón. Todo lo vamos a llenar y si hay trozos grandes como son estos, mejor, porque nos van a dar una mayor durabilidad. Una vez colocado nuestro carbón, lo vamos a poner. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar lo que serían los shunks de ahumado. Shunks de cualquier madera que queramos ahumar. Y lo vamos a poner por la zona de aquí. Maneras de encender el método Minion. La mejor y más normal es que cojamos nuestra chimenea de encendido. Vamos a suponer, como estamos en el interior, no he querido encenderla, pero suponeros que está encendida. Una vez que está encendida y las brasas están en sus ascuas, pues lo que haremos sería borcar en el centro esas brasas prendidas. Estas brasas poco a poco irán prendiendo el resto del carbón y nos darán una durabilidad de unas 8 o 9 horas ininterrumpidas y con un calor muy, muy estable y a baja temperatura. Este sería lo que es el método Minion. También podemos utilizar para encenderlo lo que serían iniciadores de encendido. En vez de la chimenea de encendido, podríamos poner uno o dos iniciadores de encendido en el centro y harían el mismo efecto. Para poder realizar el método Minion en una barbacoa necesitamos la Master Touch Premium de Weber. ¿Por qué? Porque esta barbacoa nos trae de serie de fábrica dos accesorios primordiales para realizar este método en la barbacoa. Son el plato difusor y como hemos visto antes en el ahumador, el anillo de carbón. Pues exactamente lo que hemos hecho en el Smoke Mountain lo hacemos también aquí. Pondríamos el carbón repartido por todo el anillo de carbón, nuestras maderas de ahumar y luego lo encenderíamos en el centro. Pondríamos nuestro plato difusor aquí. ¿Por qué necesitamos el plato difusor? Pues muy sencillo. A esta altura vendría nuestra parrilla de alimentos. Nuestro calor estaría muy cerca y sería un calor muy muy directo si no tenemos el plato difusor. ¿Qué pasa en el ahumador? Pues que el carbón está justamente abajo y hay una cámara de aire que ralentiza o hace que sea menos el calor que llega a nuestro alimento. Para eso, para hacerlo en la barbacoa necesitamos este accesorio. Y la Weber, la Master Touch Premium es fantástica para hacer ese método. El método Snake. El método Snake es el método por excelencia para tener un cocinador long and slow como se suele denominar estos cocinados en América para realizar el pastraming, para realizar el pulpo, para realizar el brisket. Es el método por excelencia para usar en una barbacoa. Esto es muy sencillo pero lo que necesitamos sí o sí para conseguir este método son dos cosas. Una es briquetas porque es lo que sí o sí necesitamos y por otro es no abrir con mucha asiduidad nuestra tapadera de nuestra barbacoa. ¿Por qué? Porque es un método que va cocinando muy lentamente a una temperatura muy baja. ¿Qué pasa? Que cada vez que conseguimos esa temperatura si abrimos la tapadera volvemos a perder esa temperatura y empezamos de nuevo. El secreto de esta técnica es no abrir casi nada la tapadera de la barbacoa. Y muchos os preguntaréis sí, pero nos recomienda hidratar la carne porque en un proceso tan largo lo hidratas tú con zumo de manzana, con Coca-Cola, con diferentes hidradantes. Efectivamente, cada media o cada 45 o 50 minutos podemos abrirlo, le damos una pulverización de nuestro hidratador y lo cerramos. Pero nada más. Eso de ver cómo se está cocinando en este método sería nefasto y no conseguiríamos lo que queremos. Dicho esto, vamos a presentar cómo se ponen las briquetas en el método Minium. Pues lo que haríamos sería coger una briqueta una por una por una, ahora la vais a ver, y pondríamos una fila, otra fila y otra fila. Voy a empezar a colocarlas. Aquí tengo todas las briquetas. Pues pondríamos una fila, iríamos así. Una vez colocadas las briquetas, que habéis visto cómo se ha colocado, en un cinturón, en dos cinturones o en tres cinturones, contra más cinturones tengamos de briquetas, más temperatura alcanzaremos. Si ponemos uno, llegaremos a unos 75-80 grados, si ponemos dos, llegaremos a unos 90-95 grados, y si ponemos tres cinturones, llegaremos a los 100-110 grados, ¿vale? Una vez puesto el cinturón de briquetas, lo que tenemos que añadir para nuestro ahumado serían los chums. ¿Dónde ponemos los chums? Pues vamos a poner uno al principio, este es muy grande, este no, vamos a poner uno al principio, otro aquí, y otro aquí. Más para allá no es necesario, porque en este tiempo nuestra carne ya se habrá sellado y ya no cogerá más humo o no cogerá más ahumado. Poner a partir de aquí no es necesario. Con esta medida, aproximadamente lo importante es que ni de la serpiente de carbón, que es el método snake, que no se toque la punta y la cola, no se pueden tocar. ¿Por qué? ¿Cómo encender? Porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es encender nuestra serpiente. ¿Cómo la encendemos? Pues eso sí o sí, el único método es, como vemos aquí, imaginaros, estamos dentro del estudio de grabación y no lo hemos prendido, pero imaginaros que son unas briquetas que ya estuviesen encendidas. Pues sería muy sencillo, con una pinza, evidentemente, no con la mano, cogeríamos nuestras briquetas encendidas y las pondríamos al principio de nuestra serpiente, o por decirlo, nuestra cabeza. Estas briquetas ya encendidas harían como las varitas estas de incienso que van prendiendo poco a poco, pues serían la espoleta o el detonante para que nuestra serpiente se empezase a combustionar, que harían que se calentase y poco a poco harían así. Habéis visto esos serpentines que utilizamos para los mosquitos, que lo encendemos, y poco a poco se van quemando. Pues esto sería una cosa similar. Otra cosa importante en el método Minion, para no abrirlo mucho, que hemos dicho antes, para humedecerlo, lo que cogeríamos sería una bandeja de aluminio o de barro, la pondríamos justo en el medio y ahí la llenaríamos de agua. Eso nos conferiría lo que sería la hidratación necesaria para nuestro alimento. Cerraríamos nuestra barbacoa, abríamos la parte de arriba aproximadamente una cuarta parte y la parte de abajo la pondríamos en posición de ahumado. Esto nos aguantaría aproximadamente entre 8 y 11 horas dependiendo de la dureza de la briqueta. Y por último, el método que vamos a explicar paso a paso es el método Brick. ¿Por qué se llama Brick? Se llama Brick porque utiliza un ladrillo. En este caso no es un ladrillo normal, es un ladrillo refractario con lo que están hechos los hornos de leña, los suelos de los hornos de leña o las paredes de los hornos de leña que nos ayudan a refractar el calor. Por eso se llama método Brick. ¿En qué consiste el método Brick? Lo vamos a hacer en esta Master Touch y el método Brick consiste en poner un par de ladrillos para un cocinado indirecto de temperatura controlada. ¿Vale? para que no haya un exceso de calor y sea una temperatura mucho más controlada. El método Brick lo que hacemos es poner bien así, bien así. Yo normalmente lo que se lo hace es ponerlo así y en ese lateral lo que hacemos es vamos a quitar para que lo vean mejor la tapadera. Lo ponemos. Ahí pondremos nuestro carbón. ¿Vale? Ponemos nuestro carbón y aquí pondríamos nuestro alimento. En esta parte de aquí pondríamos una fuente como hemos visto anteriormente de aluminio o de carbón o de barro perdón para ponerla con agua y que se hidrate. Si echamos vino y especias aromáticas será mucho mejor. Una vez puesto nuestro carbón lo que vamos a hacer es poner nuestras astillas de ahumado y esto es una especie de método minion pero que ahora vais a comprender. ¿Cómo podemos encender el método Brick? Pues es muy sencillo. Como hemos dicho podemos entenderlo con carbón o con los iniciadores. En este caso podemos hacer que sea un método lento de encendido ¿Cómo? Pues cogemos un par de iniciadores los ponemos aquí prendemos esto prendería y al igual que el método minion el carbón iría prendiéndose lentamente y ahumando hacia aquí. Tendríamos una cocción indirecta larga long and slow pero si queremos una temperatura mucho mayor lo que podemos hacer es poner diferentes iniciadores encendiendo en diferentes zonas o la segunda opción sería que tuviésemos preparado en nuestra chimenea encendido lo que sería nuestro carbón y en la misma medida que hemos utilizado los iniciadores de encendido utilizaríamos nuestro carbón bien evidentemente con una pinza y encendido no vaya ya a cogerlo con la mano que esto es simplemente un ejemplo ponteamos nuestro carbón encendido al principio y haría el mismo efecto que el iniciador de encendido o bien volcaríamos todas nuestras brasas encendidas a lo largo del método ¿vale? para que se encienda más de esta forma tendremos una menor temperatura y mayor longitud de tiempo de cocinado y en esta forma de encenderlo todo al completo tendremos mucha mayor temperatura pero un tiempo de cocinado un poco menos a esto se le denomina el método brick bueno pues hasta aquí este vídeo técnico que es que ha sido para mí muy divertido y espero que para vosotros haya sido instructivo he querido he querido compartir estas técnicas con vosotros para que dominéis aún más el cocinado en barbacoa el cocinado long and slow que tanto nos gusta y tantos alimentos tenemos posibilidad de cocinarlos con estas técnicas como os he dicho anteriormente el brisket el pastrami el pulpor el polchow muchísimos gracias a esta técnica vais a conseguir tener esas largas cocinado esas largas duración de cocinado esas recetas largas y os va a durar el carbón no olvidéis suscribiros al canal y no olvidéis suscribiros a mis redes sociales donde encontraréis más técnicas más recetas más consejos y más trucos hasta la próxima y gracias por ver el vídeo un saludo un saludo y más de la próxima un saludo ¡Gracias!